. Bueno, chicos, lo que le vamos a hacer es hacer una limpieza. ¿Hacía cuánto que no te hacías nada? ¿Yo? Sí. Nunca me hiciste algo. Nunca. ¿Y vos, Alex? Nunca. Sí, chico. Muy bien. ¡Naní! Eh, Maxi, ¿está muy rojo? Rojo, ¿no? ¡Correte, flaco! ¡Correte! ¡Noooo! En el caso de gente con la barba como yo... Y en la parte de la barba no podemos... Estaría bueno estar afeitada, ¿no? Igual esto se hace seguido. ¿Querías hacia Maxi? ¿Vas a la H, Condole? ¿Sabes lo que sacó? ¿Sabes lo que sacó? ¿Sabes lo que sacó de arriba, eh? ¡Máralo un poco! ¡Déjame tranquilo! Maxi, mirá que cuando te ve a la barra brava de Racing haciendo esto. Tengo que conseguir novio, soy el hombre soltero. Sí, yo también. Así que terminemos con esta falsa porque yo también tengo que conseguir novio, ¿eh? ¡Uff! Muchas gracias. ¡Era blanco! ¡Ella, vos! ¡Era blanco! ¡Mirá qué bien! ¡Sor coriandero! ¡Ella, vos córra! ¡Élla, vos córra! Gracias por ver el video